Afición Roja y Blanca, gracias por visitar una vez más nuestro canal. Recuerda que aquí únicamente se habla de Club Deporte Guadalajara, así que no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho y comentar ahí abajo. Ahora sí, empezamos. Y llega a Liguilla. Santos Laguna dio a conocer cuánto tiempo estará fuera Pedro Aquino. El pasado martes, Pedro Aquino fue intervenido quirúrgicamente. Desde Santos Laguna comunicaron que la cirugía fue exitosa y aguardan por su recuperación. El mediocampista sufrió una lesión en su rodilla derecha en el duelo ante Querétaro mediante un comunicado en redes sociales. Santos Laguna informó que la recuperación de Pedro Aquino demandará alrededor de seis semanas. El jugador peruano se perdería toda la fase regular del clausura 2024. Si los guerreros logran clasificar, el jugador podría estar disponible. Al clausura le quedan cinco jornadas para llegar a su fin. Hasta el momento, Santos Laguna está expectante por obtener el pase al play-in, algo que parecía impensado semanas atrás. Las lesiones han sido el gran problema que ha tenido que afrontar el verdiblanco este torneo. Para el duelo contra Xolos de Tijuana, Santos presentó nueve bajas entre lesiones y suspensiones. A la afección de Pedro Aquino se le suma la de Ismael Gobea, Vladimir Loroña, Estefano Carrillo, Hugo Rotríquez y Bruno Amione. A estas bajas por lesión también hay que sumarle la suspensión por parte de la Liga MX. Dejado el preciado por dar positivo en una muestra de doping. Nacho Ambrés ha tenido que recorrer a los juveniles y le ha dado gran resultado ya que mantiene un invicto de cuatro juegos. Por otro lado, revelan el motivo del dopaje de Harold preciado en Santos. Luego de que se diera a conocer el caso del dopaje de Harold en Santos, poco a poco han salido algunas versiones del hecho. En un reporte de 2DN se señala que el jugador, su grupo de abogados y el club de la comarca lagunera ya se preparan en el tema legal para afrontar la situación. Una de las opiniones que se analizan es que justamente se apele la sanción. Pues según la televisora, preciado habría arrojado un resultado analítico adverso debido a una sustancia prohibida. Que contenía un medicamento para aminorar el dolor y no por una sustancia ilegal o droga social. Se sabe que no fue una droga social lo que provocó el dopaje, sino un tratamiento para aminorar un dolor. Señaló la nota. Incluso otra de las opciones que el medio dice está sobre la mesa es que los abogados no apelan la sanción y que el colombiano salga a dar una explicación de lo sucedido. Asimismo, en lo que respecta a la institución lagunera, 2DN señala que el club Santos Laguna todavía no sabe qué es lo que hará con el jugador. Primero espera la acción a realizar de su parte y sus abogados. Pero en dado caso de que se haga la apelación, existe posibilidad de que se le renueve contrato con una rebaja salarial, pero sin nada concreto todavía para saber qué es lo que sigue. Por último, la clave de hambre es para resucitar al Santos. Ya son 4 juegos sin derrota después del empate a 2, rescatado al final en Tijuana para un equipo que llegó al parecer desahuciado en el torneo clausura 2024. Después de 12 fechas, los laguneros suman 14 unidades y se encuentran en la posición 12. Fue complicado, difícil, que entendíamos rápido. En dos pelotas paradas cambió el partido, pero los jóvenes mostraron carácter y personalidad para lograr un punto importante. Los felicité a todos, el equipo jugó como a mí me gusta, dijo Nacho Ambriz, entrenador de Santos. Tras el empate a 2 conseguido sobre el final ante Xolos, Santos con el anterior entrenador, Pablo Repeto, se caracterizó por recibir muchos goles. Con Ambriz, antes del empate del viernes en Tijuana, sumó 3 partidos sin recibir gol, todas victorias. Me he centrado en la vieja guardia de los entrenadores que he tenido. Cuando las cosas no están bien y ahí hay desorden, hay que volver a la base porque teníamos que empezar a sumar puntos. Necesitaba el compromiso de todo el equipo para eso, explicó. En ese sentido agregó, los liberé. Les dije, después de la derrota ante Pumas, vamos a suponer que el torneo está perdido. Se dice que somos el peor equipo, el más goleado. Así que les pedí disfrutarán corriendo, ordenados, teniendo la pelota y jugando como en el barrio. De esta forma, hemos tomado confianza en un compromiso interno de no perder, la ilusión de jugar al fútbol. Pero advirtió que, aun cuando Santos ya pelea puestos de liguilla, hay que tener los pies en la tierra porque faltan muchos puntos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.